Y creo que exhibir estas relaciones, Nancy, en este momento es lo que duele porque queda dañada la credibilidad de estos que se dicen árbitros, autoridades electorales cuando, por ejemplo, regresan la resolución, la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que había definido que no existía violencia política en razón de género en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador y Xochitl Garves y dicen en el tribunal, no, sí hay violencia política en razón de género y después se genera una polémica y no sé si hasta se incurre en alguna falta, delito, crimen al tergiversar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y definir que al final, pues sí, sí había violencia política en razón de género entendiendo todo esto que ahora entendemos, pues no es una cosita ahí insignificante hay una intención, toda una intención detrás de esto por lo que se ha estado hablando aquí, Nancy solamente Vicente y nada más pues advertir que justamente quienes dañan su credibilidad son ellos o sea, no se puede culpar al reportero, al periodista, en este caso a mí, de dañarle su credibilidad cuando ellos son los que están abiertamente tergiversando el discurso del presidente López Obrador para endilgarle una supuesta violencia política de género son ellos los que decidieron, pues decirle al presidente que baje las conferencias matutinas donde el presidente, el primer mandatario de este país, aclara que le están tergiversando sus palabras y para comprobarlo pone las frases que dicen que él dijo contra lo que sí dijo y en ese sentido indicar que ellos son los que están dispuestos a llegar a estos niveles de corrupción porque esto es corrupción Vicente, están corrompiendo, están manipulando, abiertamente tergiversando las palabras del primer mandatario sin importarles absolutamente nada y para entender por qué lo hacen hay que revisar el pasado de estos personajes y sí, pues encontrar que su propio currículum lo ubica en un momento central de la vida de este país que es 2011 en Los Pinos ahí estaba su oficina él se desempolvía como coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República y como vimos el orden de estas estructuras dentro de la oficina del presidente Felipe Calderón ocupaba una posición privilegiada sí cometí y lo acepto Vicente aquí en este programa cometí una imprecisión al indicar en la conferencia matutina del presidente del viernes pasado durante la pregunta que formulé que Reyes Rodríguez Mondragón fue el coordinador de asesores de Felipe Calderón lo correcto es decir o indicar como establece su propio currículum vital que fue coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República de mayo a diciembre de 2011 como sí lo consigne en la información que publica en la revista Contralínea y que pues esa imprecisión no quita de ninguna manera la cercanía de Reyes Rodríguez con Felipe Calderón de ninguna manera Vicente resta la cercanía de este personaje con el expresidente con el expresidente